Aquí estamos con un unboxing, este es el unboxing que es un regalo, maldese que me he enraído De la mano de abrirlo, puedo abrirlo, un momento, que me abro un momento Aquí está YouTube, lo que hay dentro, un unboxing de este vídeo, es esto, la GoPro La carcasa, que es para esta cámara Y para grabarlos en el toadito y tu, vamos a probarla Estas dos cosas, tienen esto, van a ver, van a ver, van a ver la cámara Así, vamos a dar un pause para poner la cámara, la GoPro, así va, y ahora volvemos Vamos a ver si se puede poner Vamos a ver si se puede poner la cámara Madre mía, están entrandolos A ver si se ha puesto Vamos a ver si se puede poner la cámara A ver si es así, otra vez por el puto del botón. A ver si es así, otra vez por el botón. A ver si es así, otra vez por el botón, otra vez por el botón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si es así, otra vez por el botón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es como viene la GoPro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Hasta luego chicos. Un saludo a Gabel Punk. Por el vídeo que me hizo, los comentarios y todo. Suscríbete a su canal. Hasta luego chicos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.